¿Queréis conocer Comisaría Virtual? ¡Acompáñanos! Encontramos en la Comisaría Virtual el módulo de denuncias para que cada persona, palabra que sea, dentro de la comodidad de su hogar pueda ingresar a nuestra página. Ahora en comisaríavirtual.cl vas a poder dejar denuncias por 1. Hurto. 2. Maltrato animal. 3. Daños a la morbidad. Haga sus trámites en www.comisaríavirtual.cl Aquí recibiremos tus denuncias.